Estamos aquí con la primera comida, primera parada técnica, en la furgo preparado para todo, con vistas. El Tommy! Hey! Chorcheros. Double espresso. Mira que senderito, pa' subir. ¿Qué pasa, tío? Vamos! El bosque de los gnomos. ¡Qué manera de empezar el día! Para la cremita, para mi pequeña bicicletita. Sí, señor. Me voy a poner acá en la cabeza con la boca. ¡Todo! ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Eremúa, desde aquí Os mandamos el beso más romántico de todos Esto es la gloria ¡Oh! ¡Oh! ¡Woo! Ya te digo Paramos Es la falta de costumbre quizás Ojo aquí Me he salvado Sí, 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 sí No me esperaba ese ¡Qué buena! Afortunadamente es de mi talla La raíz está mojada ¿Cómo? Sí, tío Menos transitada ¿No? Era lo que te iba a decir ¡No! 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 Mira este feature Lo he visto claro Lo he visto claro porque vi después y dije Mira este tío Pero esto tiene musgo tío Me da un miedo Mira No sé Se me hace la boca agua Pero tío Eso está resbaloso de cojones ¿Todavía? ¡Uy! Pasando ¡Uuuh! Buena Opa 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué calentito es el comienzo! ¡Suscríbete! Bueno tío, tranquilamente Epa, ahí hay otro a bifurcación No, 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 no No, 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 no Buenísimo bro Atento aquí Buah, qué empinado Sí, ya se nota Qué empinado Esto en el vídeo no hace justicia No se nota nada Yo no tengo brazos Estas curvitas para el lado malo Qué empinado tío Buah, qué guapo tío ¿Estás bien? Vaso a papi, cuidado con la cabeza Broche de oro esta, eh Broche de oro esta, eh Broche, esto, necesito Yo necesito, tú, necesito Yo necesito, todos necesito De acuerdo Gracias Ahí más C. Bueno, flow. Me encantan, tío. Voy a poder, ojo. Brutal, tío. Brutal. ¿Estás listo? ¡Action! Yo creo que será por aquí, ¿no? Yo creo que sí. Mira, tiene más gente de la alcantar. Buah, qué buena. Qué buen sendero, tío. Oh. Ojo. Ojo. ¿Qué? ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Buah! ¡Joder! ¡Sí, verdad! ¡Ya te lo digo yo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Buah! ¡Qué bajadón! ¡No, no! ¡Buah! ¡Qué bajadón! ¡Pum! ¡Buah! Mira el embalse El embalse Entramos al bosque One more time Lo tienen bien pensado eh Cuando ya estás con los brazos jodidos Te viene el descanso Atención 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 Opa Atención 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 Atención